...de universidad, de sus autoridades, de sus profesores y de ustedes por trabajar. Yo estoy alejada de la ausencia de hace muchos años, de 95, entonces no conozco la dinámica de los ritmos internos de la universidad, de acá en la historia. Sin embargo, siempre va a ser común en todas las generaciones el encontrar vínculos con su propio presente. Y ese es uno de los ejemplos que uno tiene de él al partente y de mi género de Corea Estrada, es la construcción permanente. Si uno, cualquiera sea nuestra edad y nuestro estatus, nuestra jerarquía, nuestra institución, no lucha, pelea en el sentido que ustedes quieran, por un ideal, en este caso por nuestra especialidad, la historia, sencillamente luego nuestra reinserción, inclusive laboral, por no decir la académica, va a ser muy dificultosa, por la falta de bagaje interno, de saber lo que ya uno quiere desde las propias aulas en el preclado. Y he escuchado y me siento apenada por lo que sucede con el legado, con la Fundación Templo y Radical. Sé, seguramente, que debe estar muy bien cuidada, muy bien guardada, pero no cuesta, como decimos los que trabajamos en gestión cultural, no cuesta en valor social, en uso social. Y eso ya no es un deseo que debiéramos los anarquinos, los de historia, decir como si uno quisiera algo, quisiera un poco más de frío, calor, ese día cuando sale de la casa. Ese es un deseo respecto a cómo nos queremos vestir. Este debe ser un deseo que debe completarse, porque esto, finalmente, va a orientar a las gentes que se ocupen de esto, en un... he vuelto a pensar mi especialidad de otra manera, porque estas minas, estas vetas que nos ofrece la Fundación Templo y Radicali, son increíbles. Rafael puede decir exactamente todo lo que existe en la casa y la forma en cómo ellos distribuyeron su material. En principio, la doctora Templo y la doctora Radicali tenían una sala con amigos en común. Y luego, había un sector que era del doctor Radicali y otro sector, Carla, también entonces estaba en la casa de la doctora Templo como alumna, como discípula. Y cómo el otro sector era de la doctora Templo. Y acá, entonces, no estamos hablando de a ver si se encuentra o no se encuentra. Se me parece inconcebible que haya pasado tantos años y esto continúa así. Entonces, no sabemos, debemos celebrar solamente este libro. Deberíamos hacer una fiesta, que esto haya salido, porque tal como yo veo, si no hubiera sido por el doctor Matico Reina, esto, este libro no lo tendríamos en la mano y no sabríamos qué pasó y qué sucedió. Y esta es una joya, señores. Esta es una joya para la investigación y para el estudio, porque nos pone en actos de temas, como dicen los jóvenes, como dice mi nieto, las movidas actuales y cómo marcha el pulso de la academia hoy. Y ustedes van a observar que entonces hay asuntos que por alguna razón en ese extraño camino que tienen los académicos se han dejado de tocar. Y entonces hay que volver a ciertas fuentes, porque esta ya no es la historia, ya no es historiografía solamente, ya esta se convierte en una crónica. Y es así como nosotros debemos estudiar a lo que nos estuvieron antes y les collaron como ellos. El fichero, como comentó Rafael, estaba distribuido en éditos y méritos, lo explicaron muy bien. Las cartas estaban en heridas en orden alfabético. Entonces hay un ropero, hay un espacio muy pequeño donde están las cartas de la A a la Z en unos archivadores desplegables. Y hay algunas cartas que se abrirán 30 años, al menos 30 años después de su muerte, como ella misma señaló, porque ya están relacionadas ya a un plan emocional, digamos, este es, en el tipo de afectivo, personal. Pero las otras cartas, ella ya las tenía listas para que fueran apenas fundada, constituida la fundación, pudieran ser estudiadas. Y allí estamos perdiendo valiosísimos trabajos. De ahí saldrían tesis o líneas de investigación totalmente valiosas. Otro aspecto, y cuando Rafael habló que iba a dedicar un par de líneas al doctor Radicati, yo también asumo y miro, recuerdo el babul del doctor Radicati con todo su material sobre equipo a mano, en papel cuadriculado, con investigaciones que él no concluyó porque falleció. Entonces, mucho material, muchísimo material, muy valioso y de primera mano con trabajos en proceso. Y como eran personas muy ordenadas, no es que esté tirado en archivadores y hay que hacer un trabajo del arte de todo y ordenado. No, todo está muy bien catalogado, todo está muy bien ordenado. El profesor Radicati tenía sus investigaciones y aquello que en ese momento estudiaba con un, se le ha hecho un opcone, donde, con un cartapacio, ¿no Rafael? donde luego estaban los sujetos con una pita a los amarraban y era lo que estaba en ese momento. Entonces, tenían varios y decían, ah, voy a seguir con esta investigación y sacaban todo lo que en ese momento, manuscritos, folletos, etcétera, anotaciones sobre este tema. Y esas eran sus ficheros, pero ya totalmente seleccionados. Ese es un trabajo increíble. Por favor, cuando ustedes se animen, porque si ya están acá sentados escuchando a cuatro personas, es que están interesados, no en nosotros, sino en las personas a las cuales nosotros estamos en ese debate y conversando. Entonces, es importante que ustedes tomen posesión de aquello que para ustedes como estudiantes, como profesores de historia, les compete y es de ustedes, es su propiedad. Bueno, ya me he dicho, es mal, pues, le contaré un poquito más y aquí la voy a pastillar a Cristina Flores. voy a fastidiar porque ella es medievalista, así que la quiero fastidiar. La comunidad radical es una familia que se radicó en Monterrata, es una zona que está Turín, el río Pou, Milán, está entre Turín y Milán. En esa zona, Manfredo, posiblemente, quizás, de Cardomano, porque ya por el año 900 se les llama el centro de la Cata, o sea, posiblemente sean de la nobleza carolíquia, solíamos conversar y no hay nobleza que había venido de la etapa romana, o sea, del patriciado romano se abrazó todo. Entonces, la nobleza europea última, Rodrigo, no por información, en ese castillo, bueno, en esas ruinas que hay con una huaca allá, que se llama Manicata, en el centro, quedó Manfredo. Manfredo, después, con los años, creció la familia y como toda esa tierra es colinosa con colinas, en los altos de las colinas se ubicaban los castillos, estaban medio malos. Entonces, había un castillo de Primerio, un castillo de la colina de Primerio, la zona, de Paserano, de Marmorito, de Brazolo, de Brazolo, es el mayorazgo de los Radicati, y todos se mantuvieron unidos hasta el año 1300. Pero a partir del año 1300 ya se dividieron, entonces ya hubieron Radicati y Barazolo, que son los mayorazgos, Radicati y de Primerio, Radicati y de Paserano, Radicati y de Marmorito, ya no eran algunas horas, sino por ramas. Los Radicati y de Primerio, como bien dice Don Miguel Matricorera, fueron, en algún momento, Federico Barra Roja, los hizo electores, necesitaban votos, y los hizo electores, en el sacro, que es un pelo de Marroja Hermana, ya ellos subididos, y ya los de Primerio avanzan, y como en su feudo, tenían, pues, seca. Estaban bien guardadas, pero hay unas monedas de la seca, los Radicati y Primerio, anteriores al descubrimiento de América, y está también allí la historia, porque a la vez de los tipos, el doctor Radicati hacía la historia de la familia, que es una historia típicamente de la familia de la baja y la media, italiana, en la otra de Italia, o sea, hasta es para trabajos de historia universal. Hay materia para trabajar de historia universal, no se olviden ustedes que la doctora también era una buena coleccionista, cuando el doctor le contaba una sola oveja republicana, que pidió que se cumpla, para formar la continuación completa de que sacó Petro Perú en esa época sobre la reta republicana, y hay obras, claro, de turistas y renales, hay también manuscritos, aparte de los hóreos, ¿no?, de los hóreos de personajes y renales, está, por ejemplo, el marqués de Lancaster, fundador de la Real Academia de la Historia o de la Lengua, no me acuerdo de las dos, está Almoguena, que puede hacer un disco de lino, o sea, para la historia de la iconografía, digamos, una serie de materiales, ¿no?, el fichero de italianos, que fue un primer adelanto del doctor Radicati, Reinaldo Carli, Reinaldo, perdón, estoy hablando mal, este, el turinense, el primer impresor, Antonio Ricardo, Pedro Montanus y los italianos de esa época, hay todos un fichero entrando en la hemeroteca a la mano derecha detrás de una puerta, porque los sacó sin notas aquí de máquina porque era una obra ligera, que tenía que salir, pero ahí, por ejemplo, hay mucho trabajo sobre los italianos, hay más o menos conversando con el descontíquitos italianos, no es que llegara en el siglo XIX, llegaron desde el descubrimiento, poco después, bueno, con Colombia donde los tenemos en América y después llegaron al Perú desde el siglo XVI, hasta ahora acá, definitivamente. Bueno, más no les quiero hablar sino solamente los pequeños datos. Gracias. Muchas gracias. Hemos invocado a dos maestros y es bien importante esto que estemos docentes, estudiantes y egresados, porque si en historia no nos juntamos y no logramos espacios para intercambiar opiniones, para saber cómo estamos, no vamos a poder construir una comunidad de historiadores y podamos realizar eventos y acciones comunes que tienen que ver con nuestra formación y desarrollo como profesionales. Y es bien importante hoy en día construir poco a poco redes profesionales que nos permitan justamente reflexionar sobre nuestra formación, sobre nuestro desarrollo profesional y por supuesto abrir espacio para que nuestros estudiantes tengan más oportunidades que la que tuvimos nosotros y nosotras. Esta semana tenemos aparte de esta reunión que está concluyendo el jueves a las 12 y 45 vamos a conversar sobre las preverías y la muerte en Perú del siglo XVI al siglo XIX aquí en el auditorio pero del tercer piso a las 8 de la noche Rocío Rebata nos va a conversar sobre el estudio que hemos dado en Francia el sábado vamos a tener una clase fuera de aula va a ser en el Perú de la María Maestro los que desean ir de frente nos encontramos a las 11 y 30 en la puerta 4 si no aquí a las 11 nos vamos a ir todos en el ómnibus de la universidad lo más importante también es continuar con lo que nuestros maestros hacían y por eso ya estamos organizando el coloquio de Lima este coloquio lo vamos a desarrollar el 28 29 y 30 de enero estamos preparando ya varias mesas todas muy interesantes todas centradas en Lima en sus distintos aspectos hasta hoy día hemos estado pensando en otra mesa porque tenemos que pensar y problematizar en Lima es una ciudad hiper gigante hiper además que ha atrofiado al resto del país pero que necesitamos pensarla problematizarla y sobre todo seguir construyendo esos espacios que nuestros maestros hicieron tanto la doctora Eva Rubartemple que nos acogía en su casa los domingos de manera generosa como la del profesor Manico Elena que no solo nos acogía en su casa sino que generó dos espacios de difusión que hoy día están en el calendario académico de la ciudad el coloquio de la historia de Lima y el coloquio de la historia de San Marcos entonces les convocamos para volvernos a encontrar en enero en la acción de San Marcos sobre este coloquio que va a tener meses bien interesantes no solamente pensando en el pasado siglo XVI sino en el futuro Lima como la vemos hacia el bicentenario y más allá también muchas gracias a todos y a todos por su participación y siempre van a estar bienvenidos en el futuro de la historia de la historia de la historia de la historia